B. Me llamo Álvaro. ¿Y vosotros? ¿Cómo os llamáis? Nos llamamos Fernando y Victoria. ¿Vivís en México? No, estamos aquí de vacaciones. ¿Dónde vives tú? Yo vivo y trabajo aquí, pero ahora también estoy de vacaciones. ¡Qué bien! Bueno, pues bienvenidos a México. Gracias. Gracias. Buenos días. Me llamo Isabel Quiñones y soy la secretaria de la directora. Buenos días. Señora García, esta es la señora Navarro y este es el señor Hernández. Mucho gusto. Encantado. ¿Son ustedes españoles, no? Sí. Trabajamos en un banco en Madrid. Somos economistas, pero ahora estamos de vacaciones y... 5. Escucha a los diálogos y marca tú o usted. 1. Carmen, ¿dónde vives? Yo, en la calle Valencia, en el centro de Madrid. 2. Es el señor Urquijo, ¿verdad? No, lo siento. Soy el señor Toledo. 3. Entonces, ¿trabajas en Buenos Aires? Sí, ahora vivo y trabajo allí.